Una alabanza le ofrezco a mi Dios, por cuanto no tengo con qué pagar, pues del pecado te lo doy mi error, me ha alabado mi Rey. Y Él es la luz de mi amor, Cristo es la luz de mi amor, toda la gloria Dios la merece, siempre, por siempre, por siempre, Jesús. De lo oscuro y más vil me zancó, esta es la obra más grande que vi, fui transformado al oír yo su voz, su tierna luz me alumbró. Y Él es la luz de mi amor, Cristo es la luz de mi amor, toda la gloria Dios la merece, siempre, por siempre, Jesús. Nunca, no, nunca podré contemplar, amor que igual leal de mi fiel pastor, solo Él quiso su vida ofrendar, y compartirme su amor. Y Él es la luz de mi amor, Cristo es la luz de mi amor, toda la gloria Dios la merece, siempre, por siempre, Jesús. Por eso cuando cansado yo estoy, vengo y le canto con todo fervor, su bendición puedo entonces gozar, quiero su nombre alabar. Y Él es la luz de mi amor, Cristo es la luz de mi amor, toda la gloria Dios la merece, siempre, por siempre, Jesús.